La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, que ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad conocida como el Alcatraz de las Rocosas, ha apelado su sentencia a cadena perpetua según un documento judicial publicado este lunes. El recurso consta de una sola hoja en la que se recurre a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, la sentencia emitida el pasado miércoles en la que el antiguo líder del cartel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales por 10 cargos de narcotráfico. El Sistema Federal de Prisiones también confirmó a través de su sistema de localización de prisioneros que Guzmán se encuentra ya en la prisión Supermax en las cercanías de Denver, Colorado, a donde fue trasladado como máxima discreción la semana pasada. Si bien el juez federal que dirigió su caso, Brian Cojan, dictó que la decisión sobre la prisión en la que El Chapo pasará el resto de sus días se tomaría en 60 días, las autoridades decidieron acelerar el proceso y El Chapo ya se encuentra en Florence. En la misma cárcel de El Chapo está José Padilla, de origen puertorriqueño, conocido como el tal Iván Boricua, por su apoyo a la red terrorista Al Qaeda, Muhammad Abu Jailima, por el atentado contra las Torres Gemelas en 1993. El asesino en serie, médico Michael Swango, y el una bomber Ted Kaczynski, profesor de matemáticas que enviaba cartas bomba. También en la misma cárcel de donde fue trasladado El Chapo están recluidos el franco marroquí Zacarías Musui por su conspiración en los atentados terroristas del 11S o dos carsters Najec, condenado a pena de muerte por las dos bombas caseras que mataron a tres personas e hirieron a otras 264 en el maratón de Boston en el 2013, cuya sentencia apeló el pasado diciembre. Gracias. 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 Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.